Y si, que embargo, estoy aquí, hoy en día... Lucifer, me voy a una reunión, regreso en dos horas. Sí, señor. Por favor, si viene Fernanda, le dices que sigue elaborando los presupuestos, los proyectos del mes de mayo, ¿sí? Claro, cómo no. Lucho. Sí, señor, gracias. Tengo una asignatura muy importante para ti. ¿Importante para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Asistir a una reunión? ¿Redactar un informe? ¿Firmar un contrato millonario? No. No. Quiero que le saques punta mis lápices. Bien, se fue. Luchito, tengo que hacer algo muy importante en este momento. Por favor, me cubres y regresa ya. Ok, anda nomás, Lucifer. No, 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 no. Adelante. ¡Guau! Tú sí que haciendes rápido, ¿eh? Jenny Jane, señorita, te voy a dar. ¿Ya estás ocupando el sillón del gerente? Ah, sí. Es que el señor Miguel Ignacio de las Casas salió a hacer una diligencia muy importante y me dejó a cargo de todo. Ahora el gerente general soy yo por el... ¡Señorita Tragodara! Señor Luchito, ¿quién es mi ejecutivo más importante, ah? ¿Quién? ¿Quién? Señorita Tragodara, usted se equivoca. Yo solo estaba sacando punta a los lápices. Escúchame, no soy más que un simple asistente, ¿sí? ¿Nada más? Sí, no soy lo que tú piensas. ¿No lo estás haciendo para deshacerte de mí, no? No, no, no. Es la pura verdad. Nunca debí aceptar el trabajo de Nicolás. ¿Conoces a Nicolás? Sí, es mi yerno. Ay, no le vayas a decir nada a tu papi. No te preocupes, pero vamos rápido que la oficina está solita. Ya, sí, pero ni tan solita. Luchito está ahí. Más bien, este sensor ya no sé por qué del bueno no se mueve. Qué raro, ¿estará malogrado? No, no creo, porque yo hace un rato bajé y bajé rapidísimo. Ni siquiera terminé de tocar el botón y estaba en el suelo. Ay, no, ahí se está soñando. Pero, escúchame, ahí dicen... Ahí dice ocho personas, somos dos. Sí, pues. Debería subir. ¿Y si dejo un tamalito? No, no te preocupes, Lucifer. Yo me voy en el otro ascensor. Tranquila. Ay, perdóname. No sabía que ese ascensor tenía tan poca capacidad. Es que cuando yo bajo, va rapidísimo. No te preocupes, Lucifer. Bueno, dime, ¿mi papá te encargó algo? Ah, sí, sí, sí. Me dijo que apenas llegaras, hicieras... Hicieras... Algo que no me acuerdo. Ay, es que cuando tengo hambre se me nula la mente. Bueno, ojalá mi papá haya dejado una nota en su oficina. No, porque ahí solo está Lucho sacándole un talápiz. No, no, Jenny, ya te dije que yo no soy nadie. Eres familia de los Maldini. Tarde o temprano llegarás a esta oficina. No. ¿Qué significa esto? No es lo que parece, no es lo que parece. ¡Ah, no! Sí, es lo que parece. Y tú, resbalosa, picándola. Sal de acá, sal de acá, fuera. No, 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 no. Tú te quedas ahí. ¿Cuánto falta para que llegue mi papá, Lucifer? Eh, como dos horas. Muy bien, no vamos a esperar. ¿Todos? Ay, es que tengo hambre. No, Lucifer, tú te puedes retirar. Son ellos los que están en falta. Siéntense ahí y en silencio. Siguiente, Fernández. ¡En silencio, dije! Ah, me seguí hasta el fin del mundo por un terreno que no vale nada. ¿Y esto? Están castigados, papá. Señor de las casas, déjeme explicarle. Yo le voy a explicar, ¿sí? Yo solo vine a traer unos documentos. Tropecé y caí encima de él. Fernanda, no puedes castigarlos. Esto no es un colegio. Papá, espera que te cuente lo que sucedió. No, mejor dime tú. ¿Hiciste los presupuestos? ¿Qué presupuestos? Los de mayo, le dejé dicho a Lucifer. Ay, es que cuando tengo hambre se me olvidan las cosas. Un terreno que no vale nada, unos presupuestos que no están hechos y dos empleados faltosos. Ha sido un día terrible. Bueno, para que no sea tan terrible voy a despedir a alguno. Los encontré besándose como si esto fuera un parque, papá. Se me rompió el taco y el señor Luchito me cogió en el aire. Bueno, no lo culpo por entusiasmarse conmigo. No, 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 yo no hice nada. Todos dicen lo mismo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Usar mi oficina, nuestra oficina, para dar rinda suelta a sus bajas pasiones. ¡Esto es un escándalo! Debería despedirlos a los dos. Pero, señor de las casas, yo... yo tengo dos familias que mantener. ¿Dos? Señor Lucho, ¿no podemos pasar por altos su actitud? Mi hija tiene razón. Han mancillado el honor de la gerencia, de la cogerencia. Esta oficina es un templo sagrado y aquí se viene solo a trabajar. Los malos ejecutivos son los que mezclan la relación laboral con la sentimental. ¿Me entendieron? Fernanda, hazme el favor de salir en ese momento de la oficina porque las palabras que tengo que decirle a Lucho no tienen por qué ser escuchadas por una señorita como tú. ¿Y a ella no le vas a decir nada? No me vote, por favor. Solo hago bien mi trabajo. Señorita Tragodara. La voy a tener bien vigilada. Vaya inmediatamente a su cubículo. Gracias. Fernanda, sal de mi oficina. Tus oídos no tienen por qué escuchar esto. ¿Te volviste loco, Luchito? Señor de las Casas, por favor, no me vote. Tengo un hijo en la universidad y una hija en el omnibus. Por favor, necesito el trabajo. Señor de las Casas, le juro que yo no hice nada. ¿No hiciste nada? No, nadita de nada. Mira, Lucho. Has tenido a esa muchachita en tus pies y no hiciste nada. No te voy a votar por faltoso. Te voy a votar por idiota. Pero yo, yo, señor de las Casas... Mira, Lucho, te lo dije bien claro. Las cosas que pasan en la oficina se quedan en la oficina. Pero es que no pasó nada. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque yo soy un hombre casado. Yo también. ¿Acaso me vas a dar clases de moral a mí? No, 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 para nada, señor de las Casas. Para nada. Mira, entonces, Lucho, la próxima vez que te grite que sea por algo que hayas hecho, no porque no hiciste nada. Esa muchachita está bastante bien. ¿Qué esperas? ¿Eso quiere decir que no me va a votar, señor de las Casas? ¿Qué clase de hombre crees que soy yo? Que te puede cortar las alas ahora que recién estás aprendiendo a volar. Pero, ¿pero esto está mal de la cabeza? ¿Qué te sucede, Lucho? ¿Cómo se te ocurre hacer tus cochinadas en mi oficina? Yo te dije que sea más caleta, nada más. Esta oficina está vigilada. Está mi hija, está esa gorda que no se le pasa a una. Esto ya no es lo que era antes. Ah, los viejos tiempos. Ahora yo estoy vigilado, Lucho. Pero tú, tú vas a ser mi discípulo. ¿Entendiste? Gracias, señor de las Casas. No se arrepentirá. Esperá, espera, Lucho. Falta algo. Gracias, padrino. Gracias. 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 Gracias.